Salam, soy Al Juarizmi y no es por presumir, pero se me considera el padre de la álgebra. A veces es difícil darte cuenta que las ecuaciones están presentes en muchas de las cosas que hacemos. Y las ecuaciones son parte del lenguaje matemático que se usa para comunicarlas. Y es que todo comienza con una comparación entre dos expresiones matemáticas que tienen el mismo valor. Por ejemplo, veamos lo que está pasando en este momento. De tu lado izquierdo, puedes ver que se está intercambiando siete chivos por algunas cajas de aceite de cocina. Y es que el aceite es muy cotizado. Y si ahora volteas del lado derecho, hay una persona que quiere saber cuántos platos de cerámica caben en varias cajas. Y es que en estos tiempos es muy difícil transportarlos. A esta persona le dijeron que sus 80 platos solo caben en 13 cajas, quedando dos platos fuera. Sin embargo, para que estas comparaciones sean una ecuación, se debe de buscar el valor de una o varias incógnitas en una igualdad. En este caso, si X es igual al valor de un chivo y Y es igual al valor de una caja de aceites de cocina, entonces se traduce como 3X igual a 21Y, donde se deduce que X es igual a 7Y. Es decir, un chivo se puede intercambiar por siete cajas de aceite de cocina. Y con respecto a los platos de cerámica, se puede proponer que X sea la cantidad de platos que caben por caja, y se traduce entonces como 13X más 2 igual a 80. Como ves, una ecuación es una igualdad entre dos expresiones matemáticas que contienen una o más incógnitas. Entonces, vamos a identificar a los elementos de la ecuación de los chivos y aceites de cocina. Se tienen a los miembros, que son 3X y 21Y. Se tiene el signo igual. Las incógnitas son X y Y. Y los términos 3X y 21Y. Con el señor de los platos de cerámica, los miembros son 13X más 2 y 80. Se tiene el signo igual. La incógnita es X. Y los términos 13X más 2 y 80. Como puedes darte cuenta, la necesidad de buscar el valor de una incógnita ayuda a resolver un problema. Y esto es muy común desde mi época hasta la tuya. Dependiendo de la complejidad del problema, puede que la ecuación se presente con un grado de polinomio mayor, ya sea una ecuación cúbica, a la cuarta o alguna otra. Todas las ecuaciones que les he mostrado son ecuaciones lineales o de primer grado. Pudiéramos decir que son las más sencillas. Pero con el paso de los años, varios matemáticos han contribuido a ecuaciones muy importantes en nuestra sociedad. Por ejemplo, la ley de la gravitación universal descubierta por Newton es una ecuación que describe la interacción gravitatoria entre distintos cuerpos con masa. Una de sus aplicaciones es que ayuda a conocer la medida de la masa y densidad de la Tierra. La resolución de la ecuación cuadrática de un número negativo que da origen al número imaginario de Euler. Una de sus aplicaciones es en el diseño de circuitos eléctricos de corriente alterna. Y aunque hay muchas más ecuaciones, termino por la transformada de Fourier, la cual cambia señales que se encuentran en el dominio del tiempo al de la frecuencia. Y además es reversible. Una de sus aplicaciones más importante es hacer posible la comunicación inalámbrica. Sin duda, las ecuaciones son importantes para resolver distintos problemas que hemos enfrentado como sociedad. Y aunque no las vemos, ahí están para hacerlo todo posible. Y de ahí la importancia de conocerlas. Como puedes ver, me gusta hablar de ecuaciones. Así que acompáñame en los próximos videos de este curso, el Math2Me.